Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, un namasté para ustedes. Aquí tenemos a Morsi ya utilizando la mitad de la mesa. Voy a comprar una mesa muy, muy grande, porque así Morsi, bueno, algunos me dijeron, por más mesa que compres, el Morsi se va a tirar acá en el medio, sí, es verdad. Tiene mucha razón, mucha lógica, pero bueno, voy a intentar comprar algo más grande, aunque no adelanta mucho porque la cámara tampoco la puedo poner muy lejos, porque si no, ustedes no ven las cartas y a mí me interesa que ustedes la vean. Entonces siempre las bajo así, con permiso de Clara del Oriente. Y ahora sí, va campana seres divinos, va campana. ¿Se acuerdan? No, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia alta de unificación del más allá con el más acá. Muchas veces en el momento de la campana, casi la mayoría de las veces yo acoplo, mejor dicho, Clara del Oriente acopla con mi mente y es la que les da el mensaje, porque soy médium de incorporación, yo trabajo con Clara del Oriente incorporada en mi cuaco. Se me terminó el aire. Eso, acá lo voy a prender, perdónenme, discúlpenme, vamos a prender un incienso, porque no me gusta, aquí están todos los elementos en la mesa. Me gusta que esté el aire. El aire es el elemento más rápido, sí, cuando ustedes tienen alguna duda, el aire rápidamente les trae respuestas. El aire en mi religión es la mayoya o yansa, la dueña de las tormentas, la dueña del viento, sí, el viento, los signos de aire, son los más rápidos. Cuando yo pregunto, por ejemplo, por tiempo, si me salen espadas, que son el aire, es un tiempo rápido. No sé por qué estoy hablando de esto, Mursi, ¿me podés explicar por qué hablo tanto? Después termino el día, como hace mi nieta, así. Después termino el día cajónica. ¿Me podés explicar? Mursi no me da ni la hora. Mirá la cantidad de pelos que pierde. Yo tengo que cepillarlo todos los días. Es como una etapa en que pierde mucho pelo. Está lleno de pelos negros. Y sí, nos van a hacer de blanco, ¿no? Ahora sí, vamos a dejar de... Es que yo comparto con ustedes. Hay una persona que han dicho, hablas mucho del principio. Bueno, yo hablo mucho en algunos videos y en otros no. Si no, me aburro, chicos. Son todo en la mañana que estoy grabando. Me aburro. Yo comparto con ustedes mis experiencias, mis cosas. Y está faltando agua. El Mursi me habrá tomado el agua de la copa de Clara. Es muy bendecido el Mursi. Ahora sí, va campana. ¡Va campana! El Mursi se acomoda y se acomoda. ¡Qué cómodo! Muy bien. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Mensaje para los... ¡Uy! Ya voló. La carta del loco y la carta de la transformación. Otra carta más de Arcano Mayor. Y si aplaudimos, seres divinos, ¿eh? Acá estás dando pasos, más que pasos, diría yo. Estás aventurándote a una gran transformación de vida. A un comienzo de algo completamente nuevo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta esta energía! Cinco... Esta habla de la totalidad, pero habla de la totalidad de hacer algo grande, como les venía diciendo, de un cambio bastante importante. No es un cambio drástico, es un cambio que se viene gestando hace bastante tiempo. Porque la carta de la muerte y la transformación es que algo se terminó y algo comenzó a la paz, ¿sí? El problema es que esta carta de la totalidad es como que entras en una gran duda a veces. A veces entras en la duda de que si lo que hiciste estuvo bien o si el camino que estás recorriendo es el correcto. Entras en esa duda que no está buena porque la duda imposibilita las cosas que te lleguen, ¿sí? Si tú tienes una energía de miedo, de temor, tú vas a atraer lo que temes. Si tú temes que el murci me apague la vela y que se queme la cola, literalmente tu mente está proyectando eso y generalmente un 90% de posibilidades hay que el murci se queme la cola con la vela. Ahora, si tú haces la vida y dices, el murci va a acostarse ahí y no va a tocar la vela porque yo digo que no va a tocar y punto. Y el murci no toca la vela. Es así como deben pensarlo. Es un clic, es rápido. En este caso deben pensar que tus proyectos de vida o lo que sea que estés queriendo conquistar o alcanzar se van a realizar. No debes dudar nunca. La duda es, creo que es lo peor de energía que puede haber, ¿sí? Bueno, lo peor es el odio y la envidia, pero la duda en lo personal limita y paraliza la energía de lo que tú estás visualizando para que se materialice. No se materializa. Cuando hay algo que tú dudas, no se materializa. Le encanta la carta de la aventura. Sigue la aventura, ¿no? El loco, la aventura y la carta de la integración. La carta de que tú vas a encontrar la forma de que las cuestiones fluyan. Y eso me gusta. ¿Sí? Voy a aplaudir que tengo tres cartas, tres cartas. ¡Morsi! 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 Tengo tres cartas, escúchame. Tengo tres cartas que son arcanos mayores. Muy bien. Esto es magnífico, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas que quieren terminar con una situación de vida del pasado, van a comenzar una nueva vida, van a comenzar una nueva aventura, van a dar la espalda a situaciones del pasado, van a comenzar. ¿Y por qué van a comenzar? Porque va a fluir de forma espontánea. En el momento en que tú dejes de dudar, que voy a preguntar por qué dudas y por qué tienes esos diálogos internos tan preocupantes, sí, voy a preguntar, porque me gusta curiosear tu energía para poder también ayudarte. En el momento en que tú dejes de ese diálogo interno tan caótico, tú vuelves a seguir adelante, ¿sí? Y yo entiendo, yo entiendo, hay cuestiones difíciles de cambiar, hay cuestiones que acá se murieron. Se murió algo, renació otro, para que renazca algo tiene que morir algo, ¿sí? Es la ley del mundo. Es verdad que tú te quedaste como en un limbo, en un principio, o por lo menos todavía estás quizá en ese momento de no saber si valió la pena o qué debes hacer, pero rápidamente las cosas van a fluir en tu vida, sí, van a fluir de tal forma que a ti no te va a asustar más nada. Clarifícame la carta de la muerte, ¿qué fue lo que terminó? Exactamente, vamos a preguntar, ¿qué fue lo que terminó para mi saldivino? Uy, salieron todas estas cartas, las voy a volver a poner porque eran como 10 cartas, terminaron bastante cosas, ¿eh? Básicamente terminó muchas cosas en tu vida. Clarifícame que terminó, que se canceló, que murió en la vida de mi saldivino, oh por Dios, el éxito de una relación. No les puedo mentir, acá habla el éxito y un ray de espadas. Aquí terminó el éxito de una relación. Fue la pregunta que hice y no puedo no decir. Abajo del mazo tengo la duda, que a ustedes ya le venía hablando de la duda. Clarifícame la carta del loco, el cero. Para muchos de ustedes terminó una relación que era exitosa. Puede ser cualquier tipo de relación. Puede ser una relación de trabajo o puede ser una relación que tenga que ver con alguien de tu entorno. Sí, una relación acá que se cortó y no fluyó más. La carta de la emperatriz y la carta del nueve de copas. Quiero que veas cómo tú le das la espalda a esta situación sentimental y comienzas a gestar una vida nueva. La carta de la emperatriz. Comienzas a gestar una forma de pensar diferente, de sentir diferente. Una forma de sentir diferente es completamente diferente a lo que venías haciendo en tu vida. Así que acá hay un gran cambio de paradigma. Vas a gestar una vida nueva, vas a comenzar algo nuevo. Puede ser un nuevo estudio, un nuevo amor, un... yo qué sé. Acá me vuelve a decir Clara, en la carta del reconocimiento y de la muerte de algo, también habla de proyectos de vida. Por ejemplo, no sé, emprendiste algo y eso no resultó. Exacto, la luna. Es como algo que no... Es como algo que te traía mucho estrés. Sí, mucho estrés, muchas cosas ocultas. Y bueno, o sea, estás resolviendo o ya resolviste terminar con esa etapa. Yo digo que ya terminaste con esa etapa. Ahora le estás dando la vuelta a la página. Comienzas a gestar una vida nueva. Esa vida nueva está muy confusa aún. Para ti no lo logras ver todavía con claridad porque es muy reciente, ¿sí? Clarifícame la emperatriz. La fidelidad. Hay alguien muy fiel a tu lado que te apoya. Clarifícame la emperatriz. El ancla. Alguien muy fiel y que muy estable que es el que te va a ayudar. Uf. ¿Para qué gire esto? Abajo del mazo tengo la zorro, el zorro o la zorra, ¿sí? Ten cuidado con... Ten cuidado con las víboras que están ocultas. Me vuelve a hablar de viajes. Si están pensando en emigrar o algo así, tengan cuidado con la gente que se encuentran en el camino. Si no me gusta esta zorra y esta víbora que está abajo del mazo, está oculto, ¿sí? Ustedes comienzan a gestar una vida nueva. Un amor nuevo, un trabajo nuevo, un proyecto nuevo. Puede ser muchas cosas. Clarifícame la carta de la aventura. Y esa aventura te va a empoderar, ¿sí? La carta del emperador o sencillamente la aventura es con un emperador o una persona nueva, un amor nuevo, ¿sí? Una persona signo Aries, el emperador signo Aries, de fuego, persona de fuego. Mucha pasión, ¿sí? Mucha pasión. Redes sociales incluidas aquí, ¿sí? Que acabo de dar vuelta y tengo la carta de las redes sociales incluida. Un nuevo amor se gesta. Alguien fiel y estable. Bien. Va a fluir. Si es esa persona, las cuestiones van a fluir de tal manera que vas a... Sí. ¡Oh, por Dios! Seis de copas y la carta del nueve ventáculos. Para algunos de ustedes, si salen del pasado que regresa con una propuesta nueva, el problema es que ustedes van a... ¿Se acuerdan que les hablé de la duda? ¿Se acuerdan? Ustedes van a dudar de esa persona. Van a dudar si esa persona realmente viene con fidelidad y se viene con algo estable. Yo creo que sí. Viene con algo estable y algo nuevo. Déjenme buscar acá información. Si hubo un triángulo amoroso en el pasado, se terminó. ¿Ok? Para algunos va a resonar eso. Si hubo una desconfianza o una aventura de alguien en el pasado, eso se terminó. Y hay viajes y cambios de vida. Ahí lo tienen. Viajes o mudanzas de vida. ¿Por qué? Que esto no se me enfoca bien. Ahí, viajes y mudanzas de vida. Sí, yo ya les había dicho que ustedes están gestando una vida nueva. Sí, gestando literal una vida nueva. El tema con respecto al amor, ustedes van a estar dudando si les sirve más estar solos o solas y disfrutar de esa nueva viaje interior que va a fluir muy tranquila, muy en paz. Para ustedes es un proceso diferente. Es como un cambio de vida literal. O algunos van a aceptar esa propuesta diferente de amor de esta persona que llega. Puede ser nuevo también, sí, pero es una propuesta que te trae rosas rojas, rosas de amor. Propuestas de amor. Vamos a preguntar qué guías te están ayudando en este momento del día de hoy. El día de la soledad. Exacto. El yo superior te cuida y te apoya en la soledad. Quiero que observes este diseño. Es una persona que está meditando y se está elevando. Y el árbol habla de los frutos que puede llegar a dar la cuestión del dejarse fluir, sí, del dejarse fluir. Porque yo les dije, algunos de ustedes van a decidir seguir su camino por soledad. En la soledad, pero disfrutando de la soledad. Y aquí nuevamente sale la carta de la nueva vida. La gestación. Que viene a ser la misma carta y la misma energía que la emperatriz. Quiero que vean que está embarazada y aquí está naciendo un niño. Para algunos es literal una nueva vida. Sí, una nueva vida, un bebé, una nueva experiencia, una nueva aventura, una nueva vida. Sí, sí, señores, puede ser. Vamos ahora a buscar un consejo de los ángeles. Vamos a ver si salta la energía. A pesar de que este oráculo es muy pesado, sí, es muy grueso. Pero saltó. Vamos a mirar. El ángel de la abundancia. El ángel de la abundancia. A ver qué te dice. Cada vez que se te presenta la ocasión de dar, da lo mejor de ti. Es la mejor manera de sacarlo y hacer que se desarrolle. No entendí. Cada vez que se te presente la ocasión de dar, da lo mejor de ti. Es la mejor manera de sacarlo y hacer que se desarrolle. Ah, ok. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes están gestando una vida nueva? Sí, una nueva, un comienzo de una vida nueva. Bueno, la cuestión funciona de esa manera. Cuanto más das, más recibís. Eso te está diciendo el ángel de la abundancia. Si tú tienes 10.000 y compartes 3, no compartes lo que te sobra. No compartas nunca lo que te sobra. Compartas de la abundancia, de la abundancia. Y comparte con gratitud y con generosidad. Yo le puse las 3 G de gato. Generosidad, gratitud y me falta una. Generosidad, gentileza. Con gentileza, gratitud y generosidad. Y ahí tenemos las 3 G de gato Murci. Eso más o menos es lo que te digo yo. Generosidad en abundancia para que tu energía de esta nueva vida sea muy, pero muy abundante. Lo vas a hacer. Quiero que observes esta energía. Vas a estar tranquila tomando un vino y tu vida próspera. Tu árbol dándote esa energía de prosperidad material que tanto buscas. Hoy un cambio de vida total. Ahora sí, ser divino. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!